Fue un triple medallista olímpico, de esos de sangre orgullosamente soviética, porque además estaba en propia casa, en Moscú, en los Juegos Olímpicos del 80. Sí, era de origen ucraniano, Vladimir Smirno, pero se sentía ruso. Antes hizo hockey sobre hielo, básquetbol e incluso fútbol, y en todos destacó, pero tenía un amor especial por la espada, probablemente una herencia de los tres mosqueteros. Era un niño, luego adolescente, y tenía la ilusión de casi todos los del mundo triunfar. Y él lo logró. Eligió la esgrima, la dominó casi desde los inicios, y aunque esos olímpicos fueron una competencia prácticamente entre rusos, recordemos que el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos evitó la asistencia de muchas estrellas por el boicot. Smirnoff sobresalió entre los suyos. Para entonces ya había conquistado muchos, muchos otros logros, y vendrían más, hasta 1982. ¿Qué podía pasar? La esgrima es uno de los deportes de menor riesgo. Tal vez el fútbol o el básquet te puedas romper una pierna, o el hockey, hombre. Mucho más riesgos, y aunque eso no le preocupaba en lo más mínimo, Smirnoff se sentía atrapado al enfundarse en su traje de combate con careta. Campeonatos mundiales de esgrima del 82 en Roma. Smirnoff salía como favorito, pero eso siempre es una suposición, cualquier cosa puede pasar. En plena acción deportiva sufrió un inexplicable accidente que fue meramente mala fortuna. ¿Quién sabe si se hubiese movido unos centímetros? El arma del alemán Matthias Börr, su rival, tuvo flexibilidad extraordinaria, no vista. El germano iba a la ofensiva. Luego, su florete desprendió un trozo en la punta, que se fue directo a la máscara de Smirnoff. Esta cruzó la malla, dejando indefenso su rostro. Le atravesó el ojo izquierdo. Siguió por dentro, haciendo cortes en el cerebro, hasta por 12 centímetros. Solo resistió ocho días en coma. Había médicamente poco que hacer. Si de algo sirvió, es que las medidas de seguridad, incluyendo la fabricación de las espadas, en sus diversas modalidades para la práctica del esgrima, simplemente cambiaron, se reforzaron. Smirnoff moría dramáticamente a los 28 años. El resto es otra historia. Les saluda a Fernando Espinosa Galindo. Smirnoff moría dramáticamente a los 28 años.